Buenas noches, buenas noches por aquí Ese gran cantante puertorriqueño Wilito Otero Quien es otro milagro Que va a estar tomando participación En este tributo a Fania Esto está, mira, repleto aquí ¿Qué nos vas a cantar, Wilito, hoy? Esta noche estaremos interpretando Aymel Miranda, no voy a decir que es muy tarde ya Ese gran éxito de 1980 Estaremos gozando y disfrutando Tremendo concierto, tremenda presentación Así que aquí estamos Ahí estamos, vamos para allá Buenas noches, buenas noches Por aquí José Ortiz, el chef de YouTube Y nos encontramos Frente a ese gran amigo Timbalero, tremendo músico Maestro, el gran Edwin Clemente ¿Cómo te encuentras, Edwin? Buenas noches, buenas noches, aquí ya los preparativos Para el concierto de esta noche El homenaje a la Fania All Star Oye Isidro Que va a estar bueno Isidro lo que trajo fue un trabuco Como decimos aquí Esto es así Mucha salsa para todos ustedes Más salsa que pescado Esto es así Los espero esta noche Así que vengan pronto Porque se está llenando esto Y no va a haber ni parking aquí Así que vamos para el mambo Buenas noches, buenas noches Por aquí José Ortiz, el chef de YouTube Y otro músico que acaba de llegar Gatwin Vargas ¿Cómo te encuentras, Gatwin? Saludos, saludos Bueno, este Contentísimo de participar en este concierto Que es el trinito Las estrellas de Fania Así Isidro se montó Y lo que tiró fue un juego de estrella Tiene más salsa que pescado Lo que trajo fue el trabuco Como dicen Así Mira, ¿y cómo te encuentras Después de mucho tiempo Que no se hacía algo de Fania El poder estar, mira Representando a Puerto Rico A tu pueblo En una actividad como esta Tan importante Imagínate Súper contento Súper orgulloso Como te dije anteriormente De estar rindiendo tributo A las grandes estrellas Que uno vio desde que uno es un niño Y poder pues Rendirle tributo A esos grandes maestros Pues es un honor Y un privilegio De verdad que sí Estás en la percusión Junto a Richie Carrasco Luchar Carrasco Y a Duin Clemente Casi una vez Que vino montado el hombre Sí, sí Va a estar chévere este Se lo van a disfrutar De verdad que sí Porque Esperamos que así sea Pues gracias Jarwin Por sacar de tu tiempo Y sigue para allá Que te están esperando allí Buenas noches Buenas noches Por aquí José Ortiz El chef Impostor Como yo digo Porque El verdadero chef Es ese que está aquí Mira El chef Piñeiro Como te encuentras Gracias familia Gracias Oye y un saludo A toda tu audiencia Un placer compartir contigo Aquí que estábamos disfrutando Del homenaje a la Fanny Aquí en el centro de convenciones Un show muy sabroso Un show muy sabroso Excelente Yo soy salsero Sobre todo aprecio mucho La salsa clásica La salsa vieja Y a eso fue a lo que vinimos Así que Nuevamente Un placer El chef de YouTube Gran amigo Así que sigan apoyándolo Y saludo a todos ustedes Que viva la alta cocina Ahí estamos Y como es que tú dices Como es que tú dices Los aromas Ahí Alba que es lo que hay ¿Cómo van a pasar Los micrófonos acá? Ahora sí Vamos a ubicar ¿Dónde va? Y aquí Sí Quítate tú Va a ponerme yo Gracias Con este nos despedimos Así que A celebrar la música Y que viva la salsa ¡Viva! Tocca, pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Buenas noches Puerto Rico Para mí un gran placer Una noche Buenas noches Para mí un gran placer Cantar con estas estrellas Orgullo de Borinquen Cantar con esta estrella Orgullo de Perú y de Borinquen Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú ¡Ppなるほど! Él me lo es Quítate tú Quítate tú ¡Gracias! 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 Y lo que ando a Chocoharpa, de esa manera se exhorta, a que Perú aquí sin Boque, que sin Pocarrío, con Boque, a Manolo, al cuarto bate, a Jerez Medina sin empate, a como que no quiere decir, pero para mí es un que elixir, o cantar como es lo cantante, o no sé que de nada pasó él, que la barata brillante, y que viva y siga una infante, o no quiere decir, pero para mí es un que elixir, cuida de tu, amor de Dios, cuida de tu, cuida de tu, amor de Dios, cuida de tu. Muchas gracias Puerto Rico, muchas gracias por invitarme, muchas gracias Puerto Rico, muchas gracias por invitarme, y muchas gracias Puerto Rico, muchas gracias Puerto Rico, muchas gracias por invitarme, cuida de tu, cuida de tu, cuida de tu, cuida de tu. Cuida de tu, cuida de tu, cuida de tu, cuida de tu. Cuida de tu, 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 cuida de tu. y en asociación con Kibnitosh Pro Gracias a todos por acompañarnos Gracias también al Banco Popular compañero de turismo de Puerto Rico Cerveza Magna y Gansolina para venir de Pau Gracias a todas estas grandes estrellas que nos acompañaron esta noche Muchísimas gracias a Yosimar a Manolo Rezcano, a un lindo Tito Fuente Jr Raulito Jaronel, Enrico Walker Jerry Medina, Pablo Rosario Saoncha Rivera Luisito Carrión Prodigio y la orquesta dirigida por el maestro Asidro Infante Muchísimas gracias por acompañarnos, vayan con mucho cuidado hoy en regreso a sus hogares y que viva la salsa Te invito a que me escuches de lunes o viernes en seta noventa y tres de diez de la mañana y me busquen por ahí en las redes sociales siempre dale like para que te entere de todas las cositas que publicamos por ahí en el fanpage de Hugo Loco y en el Instagram Buenas noches y hasta la próxima Seguro